El talento en el concepto de la comunicación es exactamente igual que en el mundo del deporte y hay un símil muy bonito de hacer que es que los clubes, las entidades deportivas se pasan la vida buscando chavales en las canteras que tengan talento ya la preparación, la formación, el conocimiento llega el talento se tiene y hay que encontrarlo y una vez que lo encuentras lo tienes que fomentar, formar y darle minutos de partido para Llorente y Cuenca es básico nos renovamos, crecemos y necesitamos que toda la gente que está inquieta por el mundo de la comunicación que tiene formación y que tiene ganas de pelear en este ámbito esté con nosotros y eso es una de nuestras grandes ocupaciones Somos una organización de profesionales para nosotros el punto de vista técnico de lo que hace falta y de lo que es preciso es fundamental Seguimos contratando profesionales senior de diferentes áreas a la vez que impulsamos el crecimiento de nuestros profesionales dentro de la casa Trabajamos en el talento también en las fases de aprendizaje iniciales con un programa de talento que destacaría por lo que supone en cuanto a inversión para la firma en el que seleccionamos a una serie de profesionales que por sus capacidades pueden acceder de manera más rápida a su promoción intercambiando conocimientos con su participación en proyectos en distintos países fomentando su formación externa, su formación en distintas áreas de la compañía Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos en la compañía es el equipo, el talento que está siempre a disposición de todos nuestros clientes para dar siempre el mejor consejo y el mejor acompañamiento para que obtengan el resultado de negocio que ellos van buscando Buscamos los mejores profesionales del sector de la comunicación que tengan vocación por lo que hacen y que quieran ser los mejores